Mucha gente piensa en el Caribe como la tierra de asueto para los ricos, complejos lujosos, cócteles en la playa, suntuosos yates y así es, pero si buceas bajo la superficie encontrarás muchas cosas más. El mar Caribe forma parte de un enorme golfo que divide los continentes de América del Norte y del Sur. Una accidentada hilera de más de 50 islas conocidas como las Antillas mayores y menores forman un arco insular desde Cuba, justo al sur de Florida, hasta Trinidad, frente a las costas de Venezuela. En este programa a Ian Wright se le abre un gran apetito. ¿Cuándo voy a desayunar? Bueno, deberías haber comido antes de venir aquí. Pero si me he levantado a las cuatro y media. ¿A qué hora es la comida? Megan McCormick demuestra sus habilidades como a Riera. Vamos. Y yo, Justin Shapiro, me encuentro cara a cara con la vida prehistórica. Es una experiencia increíble. Estar cara a cara con un dinosaurio.